¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Les saluda Armando Ramos de Calibre 50 Gracias de nueva cuenta por estar viendo otro de mis videos Y porque ya era justo y necesario Aquí les dejo el tutorial de la rola a la antigüita Comencemos Porque ya lo habían pedido bastante a la antigüita Nuestro más reciente sencillo Y les voy a decir los acordes y el ritmo de esta rolita A la antigüita está en el acorde de la bemol Muchos ya sabemos dónde está el acorde de la bemol Si no, guíense en los diagramas porque va a ser súper, súper sencillo Lo complicado de esta rola puede ser el ritmo, el rasgueo, como quieran llamarle Es un ritmo de guapango Esto es lo normal de guapango Nada más que yo al grabarla le quité Se puede decir que una rasgada y solamente di dos Hice esto Esa fue la variante que hice al grabar la rola Esa es la diferencia El guapango completo viene siendo así Entonces yo la grabé dando solamente dos Hacia abajo y hacia arriba Se que en el movimiento de Cuba Yo pienso que eso va a ser lo más complicado de esta rola Lo que viene siendo el rasgueo Porque los acordes pues básicamente siempre son los mismos Y vamos a empezar con la rolita pues Ánimo Vamos a comenzar en la bemol Después vamos a irnos a un fa sostenido Y brincamos rápidamente a un re bemol Y me sonrió Nos vamos a un la bemol de nueva cuenta Le gusté y me gustó Terminamos en un mi bemol séptima Y se repite otra vez este círculo de acordes La bemol Fa sostenido Re bemol La bemol Y mi bemol Ahí va La segunda estrofa es lo mismo Es el mismo círculo de acordes que la primera Como se pudieron dar cuenta son los mismos acordes Para entrar al estribillo Obviamente es con banda Porque la canción se grabó mitad norteño y mitad banda El estribillo lo hace la banda Pero voy a decirle los acordes también que lleva pues la banda Vamos a una preparación Para Un re bemol Es cuestión que quiera re bemol Y le entrego todo Un la bemol Después nos vamos a la segunda que es un mi bemol séptima Yo sabré cuidarla mi amor Avanzamos A un mi menor Y llegamos a un Fa menor Es el único tono menor que lleva la canción Vamos al estribillo Vamos al estribillo Es cuestión que quiera re bemol Y le entrego todo Y le entrego todo la bemol Yo sabré cuidarla mi amor Mi bemol séptima Quererla mi menor A mi modo A mi modo Fa menor Fa menor Y después vamos a aventar un sol mayor Pero a la antigüita Y caemos a un la bemol Sol Es una paradita Es cuestión que quiera Es cuestión que quiera Vamos Es una paradita Flores y cartitas La bemol Tengo mucho amor en mi vida Brincamos a mi bemol séptima La pasadita hacia mi menor Pa' tirar Y caemos en el Fa Menor Pa' arriba Sol La Pero a la antigüita bonita A la antigüita Mi bemol séptima Vamos a tercera Usted no es opción Re bemol Es un privilegio Rezamos A la bemol Si me da el honor De tenerla Nos vamos a brincar A un Fa sostenido Yo voy a querer La bonita Nos vamos A mi bemol séptima Una escala para segunda Pero a la antigüita Y acabamos En un La bemol Está súper peladísima La rola Son muy poquitos acordes Como les comentaba Apóyense en el diagrama Y truchas Con el rasgueo Que viene siendo El guapango Completo Es así Lo pueden dar así Sin ningún problema Incluso pueden Bajearlo también Pero Si lo van a tocar Con su grupo Acuérdense que va Corto Estilo Horse Qué bonita Se ve Ella Miró Que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita A la antigüita Serenitas Besos Flores Y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar Pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es su opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla Bonita Pero a la antigüita Ahí quedamos Con el tutorial Super fácil Espero de verdad Les haya gustado No olviden comentar No olviden suscribirse Y pues compartir Todo el contenido Para poder seguir Subiéndoles más videos Les mando un abrazo Los quiero un chingo Y estamos pendientísimos Ánimo Puro Caliores 50 ¡Salta!